Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí como todos los días en La Rica Cocina de María. En el día de hoy voy a hacer un plato muy especial. El plato que voy a hacer va a ser mondongo con arroz blanco. Mondongo le dicen en República Dominicana, en Chile le dicen guatita, guatita de vacuno. Eso voy a hacer con una rica ensalada mixta de tomate y pepino y cebollita morada. Bueno, ya herví la guatita, ya la corté porque toma su tiempo, hay que lavarla bien, hervirla, luego que se hierve se corta bien picadita y luego la preparación. Aquí la tengo ya lista, preparadita, ya cortadita. Voy a poner el arroz. El agüista está hirviendo con un poquito de zanahoria y un poquito de zapallo o de aullama. Tengo aquí lo preparativo. La preparación que le voy a echar va a ser ají, ají pimentón, cebolla, un poco de cilantro cortadito y perejil y un tomate con dos dientitos de ajo majado con orégano. Voy a sofreír el sazón. Ustedes saben que yo no cocino con sazón así, no me gusta usar muchos sazones. Los sazones que uso son sazones naturales. Bueno, miren cómo está hirviendo el agua, miren el agua del mondongo. Ahora le voy a vaciar la guatita. La guatita cortada se la echo. La vacio acá, para que ya vaya hirviendo, para que vaya sacando el colorcito que tiene que tener. El colorcito. La dejo ahí. La tapo un poco. Ahora voy a poner el agua del arroz. Aquí pongo el agua del arroz. Ahí se ve mejor. Para hacer el arroz. Le echo un poco de aceite al arroz. sal. Agua. Yo después que hiervo el agua, la cuelo. Siempre le he dicho que la cuelo. Sale limpia, pero a veces sale como con mucho cloro y no me gusta que salga así con tantos cloros. preparando el almuerzo para mañana. Aquí le saco un poco de grasita a la guata porque no me gusta. Ustedes saben que la guata suelta mucha, mucha grasa. y no me gusta que quede con tanta grasa, no. Yo trato siempre de sacarle un poco y dejarla así con la menos grasa posible. Porque ustedes saben que eso de grasa también le hace mucho daño a la salud. Ya, la dejo así. Porque ahora yo tengo que sofreírle los sazones con un poco de aceite también. Entonces, como tengo que sofreírle los sazones con un poco de aceite, es preferible que no le deje tanta grasa, tanta guatita, tanta grasa esa. Porque la guatita suelta mucha. Mi papá. Está en la habitación. Está en la habitación o loài de Están hermosos. Pero no le dejemente, no le dijesán de porcarante. Están hermosos. Están hermosos. Están hermosos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a terminarle de echar el agua al arroz. Para luego poner el arroz. Le falta otro poco de agua, porque voy a echar el arroz de cocinar para llevar hoy y mañana. Bueno, le echamos un poco de aceite al mondongo. A la preparación del mondongo. O de la guatita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El agua así, la cabecita del ajo. Le sofrío. Le sofrío el ajo. A ese ajo le echo la cebolla, el ají, todo este sazón lo sofrío. Cebolla, cilantro, ají, pimentón, ajo, y un tomate. Se lo sofrío. Se lo sofrío. Al mondongo. Bien sofrito. Este que tengo ahí, que lo tengo así entero, un ají chile. Porque el mondongo es bueno siempre con un picantico. Pero yo le echo ese así, porque yo se lo corto. Ahorita, después que suelte bien el saborcito, yo lo tiro. Lo saco porque después queda muy picante. Y no es bueno picante picante. Un olor más rico que tiene esto. Le echo un poco de sazón completo. Un poco de vinagre. Un poco de vinagre. Una salsa de tomate. Una salsa de tomate. Y luego que le hago ese sazón, le he hecho ese sazón así rico. Y luego le hago ese sazoncito preparado sofrito al mondongo. Ahora se lo he hecho. Así. Ahí le hago así al sartén. Y lo meneo. Le he hecho ese otro poquito de agua. Y lo dejo que hierva. Miren qué color, señores. Miren. Miren cómo está quedando ese mondonguito. Cómo está quedando ese mondonguito. Lo tapo un poco. Así, semi tapado. Mmm, qué delicia, qué delicia. Está quedando exquisito. Ahora voy a echar el arroz. Le he hecho otro poco de agua. Porque voy a echar como dos kilos y medio de arroz. Recuerden que cocino, señores, para hoy y mañana. Que muchas personas me preguntan que por qué cocino tanto. Cocino la comida de mi familia porque son una familia grande, como le he dicho en otro video. Me he hecho el arroz. Me he hecho el arroz. Este arroz viene listo, preparado, solo para echarlo. No hay que lavarla, no hay que limpiarla, no hay que hacerle nada. No hay que limpiarla. No hay que limpiarla. No hay que limpiarla. Este calderón, se ve de que es chico, pero es grande. Está preparado para tres kilos de arroz. Pero ya no lo voy a echar los tres kilos completos. Lo voy a dejar ahí. Ahí. Le saco un poquito de agua. Porque se ve que quedo como un poco... Como que le eché, no quiere echar tanto. Nosotros cocinamos el arroz con la mirada. Y ahí, más o menos... Se ve que está bien. Ahí la tapa. ¡Vamos! Ahí. Gracias. 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 Meñamos. El arroz. Cacimente se está secando ya. Gracias. Así, para que no se quede tan pegado con el concón. O cocolón, como le dicen en otros países, cocolón. En Perú le dicen cocolón. Y así, señores, va quedando el mondonguito. Miren, señores, miren. Miren cómo va quedando esa comida. Miren. Así, así, así. Miren. 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 ¡Qué rico huele esto! Bueno. Le voy a bajar un poco el fuego porque está hirviendo demasiado. Ahora, señora, le voy a poner esto al arroz para que la olla no se queme y no se queme el arroz. Así. Le bajo un poco el fuego para poder tapar el arroz. Como es tanto arroz, ahí aprovecho y le echo así un poco de aceite para cuando esté listo hacerlo y servir. Listo de servir. Así le hago. Así. Y así. Y la tapo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno señores cuando esté listo y servido ahí le muestro porque ya casi mente va a estar la comida recuerden suscribirse a mi canal darle compartir comentar y me gusta para yo seguir haciendo esta delicia todos los días nos vemos ahora